Hoy voy a decir Señor todo lo que has hecho en mi vida Ha rescatado mi alma perdida Estoy contento contigo mi rey Veo que tu tan bien Te has esmerado por darme la vida Y por tenerme contigo en tu viña Tu me has amado antes de nacer Porque Señor Tu me sacaste de un mundo perdido Me liberaste de ese mal camino Gracias mi Señor Porque Señor Tu me sacaste de un mundo perdido Me liberaste de ese mal camino Gracias mi Señor Y contigo siempre estaré Muy seguro de tu amor Caminando contigo iré De la mano con Dios Y contigo siempre estaré Muy seguro de tu amor Caminando contigo iré De la mano con Dios ¡Gracias! 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 Rosalena y Gregoria Los amores de Romae Me duermo en tus brazos Confiablemente porque eres mi padre Señor Tu siempre mi alma guardaste Por eso es que yo siempre vivo con gozo Mi Dios poderoso Toma mi mano y sigamos pa'lante ¡Gracias! Rompiendo el yugo tan solo en instantes Si ya me tienes un lindo reposo Porque Señor Tu me sacaste de un mundo perdido Me liberaste de ese mal camino Gracias mi Señor Porque Señor Tu me sacaste de un mundo perdido Me liberaste de ese mal camino Gracias mi Señor Gracias mi Señor Y contigo siempre estaré Muy seguro de tu amor Caminando contigo iré De la mano con Dios Y contigo siempre estaré Muy seguro de tu amor Caminando contigo iré De la mano con Dios Y contigo siempre estaré Muy seguro de tu amor Caminando contigo iré Caminando contigo iré De la mano con Dios Más tu amor Y contigo iré Caminando contigo iré Caminando contigo iré Y contigo iré ¡Guau!